Ya tú sabes, entonces no tenemos mucho que hablar Ya ¿Tú comprendes lo que te digo? Ok Coge lo suave, no, oíste Ya Aquí te damos problemas por lo que sea Oye, oye Y veo que te está alterando mucho y no me gusta que se altera Oye, eso, y que coge lo suave, oye, suave Bienvenidos a un nuevo episodio de Show de Patrón, mi gente, ¿cómo te están? Cuénteme, ¿qué tal su día? Espero que la estén pasando súper bien, perdóname, mi gente Gracias, de verdad, a todas esas personas que están apoyando el contenido Gracias por dar like y comentar Siempre lo digo, ustedes son los mejores, se merecen todo Y gracias, de verdad, por sacar un minuto de su tiempo Y ver un poco de este video Dime, a ver, Rosa, ¿cómo tú estás? Que lo que es, manito lindo, a la looking Tranquilo, quieto, tú sabes, siempre rompiendo el paso de lado, como sea Que la gente se quilla contigo, que tú no tienes flop, que tú no tienes tigreaje Habla normal como tú hablas, suelta el tigreaje en banda Usted no es tigre Usted es lo que es un Mira que fino, soy yo Usted es lo que es un popicito Soy Matayubi, entonces Porque Matayubi es un pariguayo, usted es un popicito ¿Pero un popic de dónde, compay? Usted es un popic ¿Popic de dónde? Usted es lo que no sabe Usted no me ha visto a mí Usted no sabe lo que es beberse Una Coca-Cola A las 12 del día Caliente Usted no sabe lo que es eso, mi hermano Suelta eso De eso lo quiero, oye Estamos activos Estás pasando de fresco Y a mí no me gusta que la gente se pase de fresco Dame mi liquidación En la casa Usted comprende Mi liquidación, dame Tato, mira que lo que Entonces tú dices que yo no me bebí una Coca-Cola Pero tú sabes que tú me ves rulada Y a mí con Dalinay En todos lados Ya, hola El loco mío, la tigre Tú lo que eres un pasatoalla Es lo que tú le dices Que tú te vas a decir que es rulada Yo soy un pasatoalla Tú lo que le pasa a la toalla, el loco Es que lo que es entonces Cuando el loco suba Para ver si soy un pasatoalla A mí es que dámela ahí Pasatoalla A mí es que dámela ahí Pasatoalla Que es lo que es gente Vamos al grano Disculpen a este tigre Que siempre viene con una loquera Después ahí no sé si Usted no pasa toalla Acá lo que estoy sudado Pásame la toalla Y se la pasa Tú eres nena ¿Por qué pasa, güey? A ver si yo tengo mi gente Tengo ahí el monomeme Que siempre tiene la cámara Acuérdate El loco siempre está duro Y sabe de estar como un gantel Esto no es a lo loco Estamos haciendo trabajo real Y tengo ahí también A mí, mira A la Evans Que es la que me cubre la espalda Todo frío Ya tú sabes Entonces no tenemos mucho que hablar Ya ¿Tú comprendes lo que te digo? Ok Cógelo su avena Aquí te damos problemas Por lo que sea Y veo que te está alterando mucho Y no me gusta que se altera Oye eso Cógelo su avena Oye, su avena Eso fue en el 2001 Que tiran en ese código Su avena Es un código Loco tienen que entenderlo Pero como tú Estás pasado de límite Ya y no entiendes Los códigos de la gente Tú dices que eres calle Pero no eres calle de nada Tú eres cera Es que yo no soy calle Tú lo que eres cera Yo no soy Yo soy un policía acotado ¿Es verdad? Sí, yo no soy calle Diablo Te pasan por arriba a ti Claro, yo no soy calle Las calles son ustedes Está bien ¿Qué es el significado de calle para ti? Que tú no eres calle Yo no soy calle ¿Pero qué es el significado de calle? Bueno, el significado de calle Es la talvia La talvia La talvia Ok, ¿qué tú eres entonces? Que tú no eres calle Yo no soy calle Tú eres un ser humano, ¿verdad? Exactamente Claro, tú eres inteligente No, inteligente eres tú Oh, porque soy yo Que lo estoy diciendo también, ¿verdad? Claro Porque si yo no lo dijera Tú no supieras lo que es calle Ni lo que es un ser humano Exactamente A mí me gusta tu filosofía Tú eres un realengo, loco Porque tú pareces un mamá Y me gusta como tu flow Como tú lo dices Estás poniendo al monomeme A censurar palabras Porque aquí no se puede decir Mala palabra Si tú no quieres Si tú no quieres cobrar en este mes No digas mala palabra Tristemente lo hice Y lo seguiré haciendo Muy suavemente, ¿verdad? Suavemente Tú y talofo que subió La razón de Por la cual Luini Corporan Es número uno En el mes anterior Coño, pero tú te vas a burlar Tú me vas a venir Tú me trajiste para acá Para hablarme a mí Dice que de Luini Corporan Tú vas a seguir en esa película No, yo relajando Pero en realidad Tú viste que el loco Se sometió a su dos días El loco se sometió Oye Yo estaba hablando con él Hace varios días Ok Lo que pasa es que yo no quería Dar esta primicia En los medios No la quería dar Yo sé que tú no me crees Pero está bien que tú no me creas Está bien que tú no me creas Porque nadie me cree Entonces No me importa, ¿entiendes? Pero Él se operó Porque tenía un problema De estreñimiento Ya, entiendo Y él tuvo que hacer una operación Debido a muerte No sé Qué era lo que tenía trabancado Que no podía, ¿entiendes? Y por eso él Decidió operarse No lo que le decía De toda la luz pública ¿Entiendes? Ya, entiendo Ya, entiendo Porque son cosas personales De él y yo, ¿entiendes? Que le hablamos nosotros En colaboración Con su mujer Habla de eso contigo Y ya Tú sabes Son cosas que pasan Sí Son cosas Por eso yo te ve A ti medio raro En realidad No, porque eres mi amigo Hombre, yo no cate lo de eso En verdad Te comprendo, ¿entiendes? Eres mi amigo Mi amigo mío Tuyo, tuyo Tuyo Es mi amigo Y él te dijo Que le van a hacer una operación De estreñimiento Se la hicieron ya, cabrón Se la hicieron ya Él pude Pueda ir al baño tranquilamente Ya Y todo bien Entonces por eso que él dice Que Luis ni una mierda Luis ni tú eres una mierda Entonces por eso que él lo dice Porque ya él lo operan Ok, ok ¿Entiendes? Entonces por eso él se cura Y él morda Él está todo en verdad Y era mejor que se operara ahora A que se operara después Porque si no se podía operar ahora Después la operación Iba a su móvil Entonces la operación después de él Era otra operación Entonces seguía un gran curso De operaciones raras Entonces volvía A dar con la misma operación Tú eres incomprendible, loco Eudir Invencible ¿Cómo Eudir Invencible? No, así que dice Eudir Incomprendible Tú eres incomprendible, loco Gracias, manito ¿Qué es lo que tú estás hablando? No sé muy bien En verdad Mira, un literín ¿Un literín? ¿O no? Dile la verdad a la gente Están pagando promoción Por enseñarlo No, mi gente Yo pensaba que un literín En verdad Pero un glisterín Glisterín Casi un literín Ey, veo que en las redes El doctor Natra está quedando mal Entre Está quedando mal En las redes Eso es mentira Eso es mentira Porque ya Matalliva Tuvo que mamá de nuevo Porque un mamador Y tuvo que mamá de nuevo ¿Y por qué tuvo que mamá de nuevo? Porque pidió excusa Él pidió excusa, ¿no? Pidió excusa en estos tiempos Eso no quiere decir Que soy mamador Pidió excusa Claro, pero qué pariguayo se vio Tú viste cómo estaba él Como divariando Para no decir la verdad De lo que pasó El doctor Natra Desde el inicio Tuvo la razón Y él como divariando Para después al final Decir la realidad Y pedí excusa Porque el doctor Natra Lo dijo claro Y sencillo Como pasaron las cosas Al fondo él Te tiró un rafagazo Respóndeme Al otro día También lo vio Lo vio en un lugar Ahí que estaban desayunando Te tiró un rafagazo Respóndeme Y ahí mismo Él le dijo Está tomanito gracia Así mismo como dijo El doctor Natra Así mismo él se lo dijo Y él también lo dijo En la entrevista En la vena que hicieron En Fogarate Ese psicópata Un payaso, compadre Porque si tú sabes Que la cosa pasaron así ¿Para qué tú vas a poner En el título del video De que no Eh Matayubia Desmienta el doctor Natra Y Y que sí o qué De que De que Dice todas las verdades Mi hermano Son títulos Pa' buscar view ¿Entiendes? Son títulos Buscando a Nemo Ah ok A Nemo ya ¿Entendiste? Esa gente mi hermano Si usted me quema a mí Tú no puedes saltarme De por mí Que pedirme excusas Porque entonces Yo quedé entonces Como un ridículo Y tú quedaste como Más ridículo que yo Porque tú me quemaste ¿Entiendes? Y después me pediste excusas Entonces tú no tenés Si me vas a tirar Tirame de frente Y ya Vámonos de frente Vámonos vainas personales Vámonos que tú Vángate con la escuela mía Vámonos que tú te robaste Dos pollos Vámonos que pasamos por aquí Nos llevamos de chancleta ¿Entiendes? Pero explica eso de nuevo De la escuela tuya Me confundí un ching ahí No, en verdad Eso fue una anécdota ¿Una anécdota? Sí Ya, yo me asusté Ya mierda La huella tuya No, está yo en verdad Si tiene que ver bien La huella tuya Escúchame, escúchame Mucho respeto Te quiero mucho Escúchame, escúchame Tú ni la conoces Tú la quieres mucho Por si acaso, ¿verdad? Hay que enfriarse Esto era un final Hay que enfriarse Tato, seguimos con Matayuvio Con Lluvia Mata ¿Cómo la vaina? Lluvia Mata Lluvia Mata Dale, dale, dale ¿Cómo así que le dé? ¿Que le dé? Dale, bon, dale Ay, ya lo que no se mató Yo veo que un ridículo En verdad Yo sí me curo No supero eso, en verdad ¿Quién es puertorriqueño? ¿Dónde está? Lo dejé en la casa, en verdad Es duro, duro Es duro Es duro la plica, en verdad Ey, tenemos una entrevista Gente, pa' este viernes Durísima Pa' el viernes Durísima En verdad Y me siento bacanísimo Con el apoyo Que nos están dando a nosotros En verdad En verdad Ustedes se merecen más de nosotros Y nosotros le daremos más y más Y seguirme dándole más a ustedes Porque ustedes se merecen El doble de más de nosotros El doble de los más El doble de los más Ey, más Ustedes se merecen el triple más Pa' que estén claro Lo están apoyando bacanísimo Se va a volver un chocolate o algo Más, más Ey, ey Me frisé Te frisaste Me frisé, en verdad Te frisaste real No, de verdad, gente Muy bonito el apoyo Y siempre lo voy a decir Sí, lo andaba apoyando bacano En todos los videos que hagamos Ustedes se merecen todo Bendiciones Ojalá y que Dios Lo ayude a ustedes también A salir adelante Que no sea nada más nosotros Que estemos saliendo adelante Tú sabes que ustedes no estén viendo Sino que ustedes también Progresen Y le vaya bien en la vida Ustedes me entienden Y quiero darle un saludo también A la gente mía de Los Pinos Movimiento Pineros Esas gente nos están apoyando Bacanísimo Y están al 100 con nosotros Y ustedes saben Que tienen que apoyar Esas páginas Tienen que darle a seguir Así también Como nos tienen que seguir A nosotros en Instagram También tienen que suscribirse Al canal de YouTube Dale a like Comenta en bacanería Que vamos a tener muchas sorpresas Este año está comenzando Y todavía no hemos comenzado A dar sorpresas Entonces cuando demos sorpresas Ustedes van a ver las sorpresas Que tenemos Porque son demasiadas sorpresas Y ustedes se van a sorprender De tantas sorpresas Que les vamos a dar Mierda, bro Un bucle Un bucle de sorpresas Ya, bro Ya, me asusté, loco Cuántas sorpresas Son muchas Yo por lo menos llevo Esas sorpresas Tú llevas Enriqueza tu golopón Mi golopón Qué payaso Gente, gracias de verdad Porque haces esta etapa De videos Bendiciones Como siempre lo digo Suscríbanse al canal Y activen las notificaciones Para que así le lleguen Todos estos videos Que estamos lanzando Que son bonitos Coquetos para ustedes Así que gracias de verdad Bendiciones Bendiciones